Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos lo que expertos dicen sobre la prueba de detección de cáncer de próstata. Esta información puede ser de gran ayuda para que cualquier hombre que esté considerando hacerse dicha prueba pueda decidir si realmente vale la pena o no vale la pena someterse a la misma. Voy a comenzar diciendo que como sabemos todos los hombres tenemos riesgo de cáncer de próstata unos más que otros como veremos en un momentito pero tener un factor de riesgo o incluso varios no significa que vayas a contraer la enfermedad. De hecho está comprobado que muchos hombres que tienen uno o más factores de riesgo nunca desarrollan este tipo de cáncer mientras que otros con pocos o ningún factor de riesgo conocido lo desarrollan. En cuanto a los hombres con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata se incluyen los afroamericanos, los hombres caribeños de ascendencia africana y cualquiera que tenga dos o más familiares a los que se les haya diagnosticado este problema de salud y vale mencionar que aunque la razón no está clara la sociedad americana del cáncer dice que el cáncer de próstata es más común en américa del norte, el noroeste de europa, australia y las islas del caribe y que es menos común en asia, áfrica, américa central y américa del sur. Es posible que hayas escuchado que si se está en un grupo de alto riesgo se debe considerar hacerse la prueba de detección de cáncer de próstata a partir de los 40 años y que los demás hombres consideren hacerse la prueba a partir de los 55 años. Sin embargo, algo muy importante a considerar es si realmente vale la pena. Con fines de información solamente, a continuación te comparto lo que dicen instituciones de renombre sobre este punto. Dice la CDC o Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades que no se ha demostrado que la detección del cáncer de próstata reduzca las muertes por su causa y al igual que una institución experta muy conocida llamada Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomiendan a los hombres entre 55 y 69 años que estén considerando la prueba de detección que hablen muy bien con su médico, entiendan los beneficios, los riesgos, daños o perjuicios que esta prueba puede causar y sopesen cuidadosamente sus valores, mientras que a los hombres de 70 años o más les recomiendan no hacerse exámenes de detección de cáncer de próstata de manera rutinaria. En cuanto a los motivos por los cuales hacen dichas recomendaciones, explican que, como probablemente sabes, la prueba de detección del cáncer de próstata es un análisis de sangre llamado prueba de sangre PSA o prueba de antígeno prostático específico, cuyo resultado puede ser elevado para los hombres que tienen cáncer de próstata, pero por muchas otras razones también puede ser elevado en una gran cantidad de hombres que no lo tienen. Aparte del análisis de sangre, también existe el examen rectal digital. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos no lo recomienda como prueba de detección debido a la falta de evidencia sobre los beneficios que este tipo de prueba ofrece. En cuanto a los posibles beneficios de hacerse la prueba, dicen las instituciones mencionadas que estos se limitan a encontrar los cánceres de próstata que podrían tener un riesgo alto de propagación para poder tratarlos antes de que se propaguen, lo que a su vez puede reducir la posibilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. En cuanto a los perjuicios o daños a causa del diagnóstico, existen tres principales. El primer daño son los falsos positivos, lo que significa que la prueba puede mostrar un PSA alto sin tener cáncer de próstata y ese diagnóstico falso positivo podría conducir a una biopsia que a su vez puede conllevar a complicaciones como dolor e infecciones, entre otras. El segundo daño es lo que se conoce como sobrediagnóstico de cáncer o detección de cáncer asintomático. Explica el Dr. Christ, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que el cáncer de próstata es un cáncer único que crece muy lentamente y que de hecho la mayoría de los hombres que lo contraen nunca sabrán que lo tienen, nunca tendrán signos o síntomas y solo sabrán que lo tienen haciéndose un examen de detección, pero que aunque en el examen se descubra que se tiene, es muy difícil saber a ciencia cierta qué cánceres asintomáticos progresarán y cuáles afectarán a un hombre en su vida, por lo que los hombres sobrediagnosticados podrían recibir tratamientos que realmente no necesitan. Y el tercer daño es el causado por los tratamientos como la cirugía y la radioterapia, que se sabe, pueden conducir a la incontinencia urinaria, incontinencia fecal y disfunción eréctil, todos los cuales realmente pueden interferir con la calidad de vida. Dicho esto, algunos hombres toman la decisión de hacerse la prueba de detección de cáncer de próstata simplemente porque prefieren saber si lo tienen, otros porque se encuentran en el grupo de alto riesgo y otros porque presentan algunos de sus síntomas. Sin embargo, basado en las recomendaciones y explicaciones de las instituciones anteriores y otras fuentes que he consultado, lo ideal es que si estás considerando hacerte esta prueba, además de tener presente los puntos aquí explicados, como ya he mencionado, te asegures de tener una buena conversación con tu médico para que te explique con más detalle los posibles beneficios y perjuicios y así puedas determinar si realmente vale la pena o no vale la pena someterte a la prueba de detección de cáncer de próstata. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.